Bien, se vuelve para. Claudia, medio. Este más. Sube. Paso B. Este es B. Bien. Paramos los brazos. Poquito volumen para más. Cambio que ahora sale. Bien. Bien. Vamos, practicamos ese cambio, Claudia. Sienta con los brazos. Sí, se notó. Conquítame así. Sí, sí. Hace una vez. Venga. 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 Ahora los hombros giran hacia adelante. Lante. 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 Giro. Giro. Hace un círculo. Bien. Venga. 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 Paso B. Con derecha. Paso B. Con derecha. Le quito el gas. Le pongo el boom. Bien. Ahí está. Gracias. Tres más. Cambio, pierna. Bien. Ahora sí. Bonita. ¿Ves? Bien. Y los brazos. Avanza un poquitito más para el frente. Bien. Separa la pierna y regresa a la venga. Bien. Federación. Venga. 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 Fena. Venga. 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 Ahora sí, inhalo 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 Termina Ahora sí, inhalo Arte Por otro lado Inhalo Ventadilla Baja más Exacto Bien, bien doblada al frente Bien, sube Sube Cinco segundos Rodillas Buena, buena, buena Mírate Muy bien, vamos Vamos Tres Dos Submán Let's go Ahora sí